...que se va a realizar el próximo primero de julio. Exactamente, el próximo primero de julio el Colegio Obrava de Cutralcó, junto con el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Neuquén y con el patrocinio del municipio de la ciudad de Cutralcó y el Colegio Obrava de Neuquén, vamos a organizar el segundo ciclo de conferencias de Derecho Administrativo. Bien, ¿esto se va a realizar dónde? Se va a realizar en el Salón de Acuerdos del municipio de Cutralcó. ¿Es gratuito? Sí, sí, por supuesto, para personas interesadas, especialmente profesionales, estudiantes de Derecho o funcionarios magistrados. Esto es a raíz de la implementación de los juzgados, fueron contenidos administrativos. Exactamente, fueron contenidos administrativos que va a funcionar un juzgado en Zapal y otro juzgado en Neuquén. De todos modos hay que inscribirse porque hay cupos limitados. Sí, lo que pasa es que creemos que va a tener una amplia difusión. Ya se hizo la primera jornada en Neuquén, que duró también, pero duró dos días. Lo nuestro está un poco más acotado porque es un ciclo de disertaciones breve, no más allá de 20 minutos, que, bueno, ustedes sabrán, ya hemos dado publicidad, quienes son los expositores y demás. Bueno, ¿quiénes son los expositores que van a disertar esos 20 minutos? Bueno, sobre varios temas. Como decíamos, total es con referencia al nuevo régimen de Derecho Administrativo, condición administrativa que se va a aplicar a la provincia. Por ejemplo, tenemos al doctor Rambó, que es el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Neuquén. El doctor Gutiérrez Calantono, que es el director de posgrado, especialista en Derecho Administrativo. La doctora Daniela Carrera, que es abogada relatora de la Secretaría de Demandas Originaria del Tribunal Superior. El doctor Egea, que es un colega de la Ciudad de Neuquén. Y la doctora Mattioni, que va a hablar con referencia al impacto del nuevo procedimiento en la comunidad de Neuquén. ¿Para inscripciones, los profesionales? Para inscripciones, profesionales y los interesados deben ponerse en comunicación con el Colegio de Abogados al correo electrónico, que es seahogado.com.ar o al teléfono que es 4964040.